Nos encontramos en los cines Teatro Goya en Puerto Banús, en el sitio emblemático de Marbella. Y bueno, hoy estamos con un motivo muy especial, y es que aquí no terminan los eventos en Marbella. Así que los que vivimos aquí tantos años lo sabemos, como Carmen Sánchez, que además dirige esa asociación tan bonita de despertar sin violencia, con tanta lucha, pero bueno, fíjate a las personas que luchan, luego al final se les va poniendo en su camino cosas muy interesantes y únicas que vamos hoy a conocer de primerísima mano, porque están aquí los autores, los que hacen posible todo, y por supuesto Carmen Sánchez nos tiene que hacer esta introducción y explicarnos de todo este evento. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Pues mira, como tú muy bien has dicho, las personas que ayudamos se nos van poniendo en el camino, personas que yo creo que nunca son por casualidad las que nos permiten que la asociación continúe, la asociación tiene en este momento mil familias que está sacando adelante, yo creo que ya es un volumen muy importante, muchísima gente por ayudar en este momento, incluso en las necesidades básicas, y bueno, tuvimos la grandísima suerte de que a mí me llamaron para ir a un concierto, un voluntario, en Torre Quebrada, y bueno, me gustó tantísimo que hablé con Alberto Cohen, que es uno de los productores, y le dije ¿por qué no Marbella? Y esto tiene que estar en Marbella. Entonces él me dijo, bueno, yo encantado, yo le dije, bueno, yo te ayudo, tengo la persona ideal para ayudarnos, que es José Jaime, el gerente de los cines Goya, y bueno, lo único que os pido es que por favor me ayudéis con la asociación, puesto que nosotros estamos tirando de donaciones privadas para continuar adelante, y el ayuntamiento es lo único que tenemos. Entonces, como el proyecto es tan sumamente bonito, dijimos, venga, tiramos para adelante, nos reunimos, todos estábamos de acuerdo, José Jaime nos puso muchísimas facilidades para que entrara al Cines Teatros Goya, y bueno, todo ha sido con trabajo, con esfuerzo, pero con una participación que yo le decía a Alberto ayer, somos un gran equipo, todo está saliendo fenomenal, va a ser una gran noche, y de verdad, yo le diría a Marbella, es una entrada que cuesta 18 euros, el evento va a empezar a las 8 y media de la tarde, será de 8 y media a 9 y media al cóctel, a partir de las 9 y media empezará el espectáculo, que serán unas 2 horas, 2 horas y cuarto, y bueno, con esos 18 euros, no solamente lo van a pasar bien, sino que además van a ayudar, y van a ayudar muchísimo, y yo les pediría que vengan, que hagan sus reservas de entrada en el cine, y que pasarán un viernes muy bonito, el día 2 de octubre. Bueno, ya se aproxima la fecha, queda muy poquito, y hay que darle mucha difusión, para que luego no nos diga nadie que no se habían enterado. Bueno, vamos a hablar también con José, que también lo queremos muchísimo, mira, que no lleva mucho tiempo en Marbella, pero es una persona de estas que se le toman cariño, porque siempre tiene esa sonrisa, siempre ese saber estar con todo el mundo, y la verdad es que personas así, pues llegan, llegan, llegan dentro. Vamos a dejar un poquito más de intriga con los espectáculos, ¿vale José? Y hablamos cómo ha sido este encuentro. Bueno, la verdad que, como también ha dicho muy Carmen, que el proyecto es muy chulo, es muy bonito, los artistas son buenos, y la verdad que se ha preparado un espectáculo para Marbella, digno de Marbella, con Pavarotti, con una serie de actuaciones, que seguro que la gente les va a gustar, estoy segurísimo. Ahora que ya ha terminado, diríamos, la temporada estival, estamos a punto de hacerlo, ¿no? Ya queda poquito, ¿no? Estrenamos quizá el otoño con estos carteles que yo creo que para los que vivimos también aquí, los que vienen también en esta época, que hacía falta, hace falta, aparte de vuestra programación del cine, que es maravillosa, y vuestras salas que tenéis aquí tan bonitas, de darle también al público por un precio asequible, que yo estaba viendo, ahora luego vamos a hablar de los precios y esto, que son precios realmente de risueño, ¿no? Porque son, trae un espectáculo de esta categoría, con estos precios es para todo el mundo, ¿no? Para que venga todo el mundo, ¿no? Claro, la idea era buscar algo bonito, para Marbella, barato, y que no sea tan, porque la gente diga que esto es caro, pero bueno, la verdad que nosotros como cines queremos, no solo hacer películas, sino que vamos a hacer más espectáculos, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de actuación o lo que sea, nosotros estamos abiertos para poder escuchar el proyecto y que sea gustoso para todo el mundo, claro. No solo de cine, vivimos un cine, tenemos más cosas que hacer, más trabajo que también que hacer. Claro que sí, bueno, aquí hemos visto conciertos también, que habéis ayudado a las asociaciones también, y eso es muy bonito, y yo sé que estás con Carmen, porque lo he vivido en las galas, y me parece estupendo, pues vamos a dar paso a Alberto, que me cuente ya toda la programación que tiene destinada, no solamente para el día 2 de octubre, sino que va a continuar, así que el día 2 diga, ay, no estoy aquí, estoy fuera, me he ido de viaje, me he ido de crucero, bueno, pues va a tener tiempo de asistir a esto, porque nos lo va a contar, así que ir tomando nota, aunque le iremos dando difusión a todo lo que ellos nos presenten. Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, el Festival de Leyendas es un proyecto que ha nacido ya hace bastante, casi un año, y bueno, gracias a haber conocido a Carmen y a Juan, que han estado con nosotros en una de las actuaciones, pues estamos aquí encantados, ¿no? Y después de haber conocido a esta gran persona que es José Jaime, la verdad que nos ha abierto las puertas de una manera que es de agradecer muchísimo, ¿no? Y con lo cual, bueno, hemos iniciado el proyecto, empezamos con Festival de Leyendas el día 2 de octubre, con, además del cóctel que comentó Carmen, con un, a partir de las 10 de la noche, tenemos cuatro tributos, cuatro conciertos tributos en una misma noche, empezamos con Joey Cooker, un concierto a tributo a Joey Cooker, seguimos con Neil Diamond, después seguimos con Elton John, y terminamos, para que la gente baile y tal, con Elvis, Elvis Presley. La verdad que va a ser una noche fantástica, pero a partir de ahí hemos cerrado una programación para todo el mes de octubre, ya tenemos noviembre, pero la voy a dejar ahí, pero octubre sí os puedo anticipar que el día 10 tenemos un triple tributo a Freddie Mercury, Michael Jackson y Robbie Williams. El día 17, que serán todos los sábados de octubre, el día 17 tenemos el Rat Pack, con un tributo a Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Deby Juniors. El día 24, este la gente baila, porque hemos tenido la suerte de tenerlos en el auditorio de Mijas, y la gente, hemos cerrado el concierto, el festival de verano con ABA, que ha sido espléndido, y un show muy bonito con láser, que es un recordatorio, un remember a los años 80, se llama Back to 80, donde recordaremos los grandes clásicos de Duran Duran, Queen, Michael Jackson, etc. Prácticamente los grandes clásicos internacionales de los 80. Y cerramos octubre con algo muy clásico, y con un gran tributo a una de las grandes leyendas de la ópera, que ha sido Luciano Pavarotti, lo tenemos en exclusividad, viene de Inglaterra, todos estos artistas los traemos directamente de Inglaterra, y llega el día, si no me equivoco, es el día 31, sábado 31, tenemos a Pavarotti, y a otra artista, que es una soprano muy buena, que acompañará también a hacer una serie de temas clásicos de la ópera. En noviembre ya tendremos muchas sorpresas, porque tenemos a Beatles y otros grandes tributos de esos años. Así que bueno, yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Alberto, el primero lo que es tributo, porque sí que es verdad que ya te hemos estado hablando, y bueno, sí que es verdad que hemos visto muchos musicales que representan personas que ya no están, y sí que es verdad que nos hemos quedado, no sé, muy pensativos. ¿Realmente esto es un tributo o no lo es? ¿Me podrías explicar un poquito? Claro que sí. Bueno, como tú sabes, en todos lados, en todos los sectores, en todos los mercados, siempre hay de todo, evidentemente. Nosotros el tributo lo definimos básicamente primero por dos grandes características que tiene que tener el tributo. Primero, impacto visual, que tiene que parecer muchísimo al original. Nosotros llevamos muchos años, mi socio Chris, Chris King, lleva 20 años en este mercado, en Inglaterra, es una industria. Bueno, te cuento una anécdota. Nuestro artista se llama Gary Setterfield, él hace un tributo, es el mejor tributo a Elton John en Europa, y él cuida el detalle al máximo. Tiene una peluca al estilo Elton John, que le ha salido más de 4.000 libras. Para hacer un tributo hay que cumplir dos. Por un lado, la vocalización, que es fundamental, y la coreografía. Si no concebimos un tributo que no cumpla esos dos requisitos. Es decir, no digo que son imitadores al final, se podría decir que son imitadores, pero imitadores en todo el detalle, tanto en visualización como en voz. Una copia exacta, ¿no? O sea que... Sí, bueno, tenemos algunos tributos como Frank Sinatra, que ha estado en el Starlight este año, ha estado el 24 de julio. Andrea, bueno, el que ha ido fue original, pero este, Stephen Triffitt, es uno de los, diría yo, el número uno Frank Sinatra a nivel mundial, toca en Las Vegas, toca con la banda antigua de Frank Sinatra, inclusive hace espectáculos extraordinarios, y ha estado en Starlight este año, y si tú lo escuchas, pues te quedas diciendo, bueno, este hombre es el mellizo, ¿quién es? Es idéntico. Así que no, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Que en España todavía el concepto del tributo no está muy asentado, pero poquito a poco vamos, los que nos gusta esta música y sobre todo el pop de esa época, pues vamos a estos sitios. Nuestro objetivo principal es que el precio sea un precio que pueda venir todo el mundo, que no sea un precio... Bueno, no me gusta decir esta palabra, pero que no sea un precio elitista. Lo que podemos decirlo, porque yo que he visto el cartel, he visto que el precio es, vamos, asequible para todo el mundo. 18 euros, y la verdad que se la van a pasar muy bien, bueno, estamos en Sala Fortuna todos los jueves, y la verdad que la gente, bueno, Carmen lo ha presenciado en vivo, y la verdad que han disfrutado dos horas de un gran espectáculo. Así que esperamos que, bueno, con el apoyo que tenemos de José Jaime aquí con los cines, y con la asociación que estamos ahí para ayudar, seguro que hacemos un... Ya tenemos el equipo, así que esto tiene que salir fenómeno. Y las empresas que nos apoyan. Hombre, es importante, sí, bueno, es verdad, nosotros tenemos varios sponsors que han acogido el... La mosca de la tele. La mosca de la tele. Tenemos cuatro o cinco empresas que nos están apoyando, que les encanta el proyecto. Una es Hard Rock, que la tenemos a pocos metros. Otro es Euro Weekly, uno de los periódicos más importantes de la lengua inglesa. También están apoyando, sponsorizando el Festival de Leyendas. Tenemos President Club, que es una empresa muy importante, que aúna todos los presidentes de todas las comunidades de propietarios, de toda la zona de Marbella, San Pedro, y también bastante en Málaga. Y, bueno, por supuesto, Carmen, que nos está ayudando muchísimo. Es decir, nos toca ayudarla a ella, pero ahora es la que está ayudando de verdad. Tanto José Jaime como Carmen son ellos los que nos están ayudando. Y esperamos que cuando tengamos el producto terminado y salga a la luz, pues al final de ahí empecemos nosotros a aportar lo que nos están dando ellos de ahora. Carmen, que va de mover montañas, Carmen. No te quepa la menor duda. Carmen, ¿satisfecha o no con todo esto que vais a hacer? Muy contenta. Me imagino que te vas a apuntar a todas, ¿no? Hombre, por supuesto, eso ya lo sabe porque me encanta, pero además muy contenta, muy contenta porque esto nos permite una continuidad, porque es un gran espectáculo, porque estamos en un gran cine con una gente que tiene un corazón espléndido para ayudar siempre. Y yo creo que lo bonito de cuando tú presides una asociación como la mía, donde todos sabéis que no solamente hay necesidades, sino que también hay mucho dolor, que nos rodeemos de gente que realmente tiene corazón y que son capaces de entender que a la asociación hay que ayudarla y que la gente por lo menos aliviar un poquito ese peso que llevan y esa carga tan grande. Bueno, ya en otro momento hablaremos de dónde va y destinado, pero todo a su tiempo. Vamos a empezar pasito a pasito. Y así que me gustaría para finalizar que nos recordara también dónde está la venta de entradas, si se puede hacer la reserva con mucho tiempo y, bueno, una página web donde seguir cada actuación que vaya a haber o… Sí, la venta de entradas es aquí en los cines, aquí en Puerto Manus, en nuestras taquillas de aquí del cine, luego también tenemos la entrada por web, en www.cinestatogoya.com y la verdad que la gente debería un poco apresurarse, porque esto tiene pinta de que se van a contar las entradas rápido, porque la gente pregunta, o menos, claro, era grande, 490 personas, y ayer ya se ve movimiento, llamadas preguntando, gente interesada y cuando salga toda la publicidad, que saldrá ya a partir de hoy, pues entiendo que la gente que irá a comprar la entrada anticipada. Pues enhorabuena por este proyecto, que también seguiremos nosotros muy de cerca, no te quepa duda, y ahí estaremos, me parece una gran idea, algo cultural precioso y que hacía falta también tenerlo para toda la temporada ya de otoño-invierno. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Y además, sí quiero decir que tenemos todo el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, o sea, tanto la Concejala de Cultura, la Concejala de Igualdad, como nuestro alcalde, se nos ha felicitado y se nos ha dicho qué maravilla el traer esto a Marbella. Entonces, estamos todos muy contentos. Muchas gracias.